Mamá, la atracción no es ciega y a veces sin hablar, tus expresiones y tus gestos pueden mandar los mensajes coquetos. Si quieres aprender a ligar usando tu lenguaje corporal, te voy a dejar los 7 gestos que más causan deseo incontrolable en los hombres. Soy Jorge Lozano H, da clic aquí, suscríbete a mi canal y bienvenido a este nuevo episodio. Mamá, cuando quieres que un hombre caiga rendido a tus pies como niño en juguetería, a veces necesitas soltarle toda la artillería. Y aunque sabes que tienes buena conversación, es tu lenguaje corporal. O sea, lo que no dices, lo que le mete la sazón. En este video te voy a enseñar 7 gestos, gestos corporales que causan deseo incontrolable que van a llevar ese hombre a tus manos como un trofeo. Mamá, el hombre es un animal distinto y cuando presionas los botones correctos, reacciona por instinto. Si tus amigas te apodan el camión de la basura porque vives recogiendo puro murero, veles diciendo, se les acabó estúpidas, porque con esto voy a atrapar al hombre que quiero. Y no se trata de hacer demasiado, se trata de estimular el subconsciente de un hombre al grado de que le atraigas, sin que sepa lo que está pasando. Fíjate, hay varios gestos corporales que causan deseo incontrolable. Toma nota, mamá, no te veo. La primera, la posición de ataque. De todas las formas en las que te puedas acomodar, cuando platicas, cuando hablas con el hombre que te trae emocionada, hay una en especial que te hace ver poderosa, que te hace ver confiada. Yo la llamo la posición de ataque. ¿Quieres saber cuál es? Es el mismo ángulo en el que te tomas tus selfies. Si tienes un lado que siempre usas para las fotos, asegúrate de acomodarte en esta precisa posición cada vez que tengan una conversación. Mamá, coquetear es un arte y tú eres Da Vinci. Número 2. Hacerte un chongo, una colita de caballo o una cebolla. Mamá, no me preguntes por qué, pero la mente de un hombre se va hasta el cielo cuando te ve recogiéndote el pelo. Puede ser la posición que toma tu cuerpo, pero si quieres que caiga muerto el desgraciado, hazte un chongo o una colita de caballo que te ve echando tiros en perra casi loba, aunque el día siguiente amanezcas con el pelo de escoba. Número 3. El labio ligeramente mordido. Mamá, nada es más sugestivo que un labio sutilmente mordido. Así, mira. Si en medio de la conversación, en medio de la plática, sonríes y te muerdes el labio inferior. Ese hombre va a necesitar un doctor. Pero mamá, que sea una mordida con amor. No te quiero haciendo cara de castor. No, señor. Número 4. La mirada de dos puntos. Así nada más. Te le quedas viendo a los ojos y cada 12 segundos le volteas a ver la boca. Mamá, no sabes lo que eso al hombre le provoca. Ese ligero movimiento de ojos, de alguna manera, despierta todos los antojos. Pero tienes que ser discreta. No te quiero toda visca, como gallina tuerta. Así, no, señor. Número 5. La sonrisa coqueta. Mamá, esta es tu mejor tarjeta de presentación. Con la sonrisa correcta puedes hacer que un hombre se te acerque a iniciar una conversación. La sonrisa coqueta es un mecanismo que dura 5 segundos. Ubicas al objetivo, te le quedas viendo fijamente a los ojos y cuentas 1, 2, 3, 4 y sonríes. Ese hombre va a decir, quisiera ser el cilantro de tu taco para quedarme en tu sonrisa. Número 6. Fíjate esta, mamá. Enséñale el cuello. Mamá, el hombre es un vampiro. Prueba de ello es que ha crecido toda la vida, desde la adolescencia, con la noción de que a las mujeres les encantan los besos en el cuello. Todos los hombres lo piensan. Y por eso, cuando les enseñas el cuello, es un objeto de deseo. El hombre se lo imagina. El hombre se proyecta, mira, mordiéndote como un vampiro. Oye, mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre te voy a regalar una frase para que la subas a tu Instagram, la publiques y te puedas repostear. Número 7. Síguete arreglando, aunque ya estés arreglada. Si un hombre te ve arreglándote el pelo en el espejo, maquillándote, pintándote la boca o revisando cómo te ves, mamá, en cualquier espejo que te encuentres, te garantizo que vas a encuerarlo con rapidez. La vanidad llama y atrae. Pero sin duda el gesto más importante es tu personalidad. No te me pongas nerviosa, mamá. Aprende a bajar a ese hombre del pedestal y empieza a tratarlo como un simple mortal. Tendrá mucho atractivo físico el desgraciado. Tendrá mucho para impresionarte, pero nada de eso te va a hacer quedarte. Después de todo lo que has vivido, te mereces un hombre decente. Mamá, tú ya tuviste suficiente de hombres chaparros. Tú necesitas hombres de altura. Y no estoy hablando de estatura. Estoy hablando de cultura. Cuando tienes confianza, te comes lo que se te antoja y no nada más lo que te alcanza. Recuerda, mamá, la que no es astuta no disfruta. Por eso te dejo mi frase final para que las juegas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Diles, si me van a tirar los perros, que sean de raza. Porque corrientes ya tuve suficientes. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Mamá, déjame tu comentario. ¿Te ha tocado hacer alguno de estos gestos y ver cómo un hombre se derrite de verlos? Quiero saberlo todo, mamá. ¿Cuáles otros te funcionan? Déjamelo aquí abajo para que todo el mundo lo lea. Y por cierto, sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H. Así me encuentras. Da click aquí, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te avisemos cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado Civil. ¡Ingobernable! ¡Gracias!